María Valcarcel afirmó que el alcambista Jesús Ávila Santiago, uno de los heridos, se encuentra estable. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable, ha sufrido un traumatismo abdominal abierto con proyectil arma de fuego y al parecer por la evaluación que le hemos hecho no hay compromiso de vísceras intraabdominales, pero de todas maneras es necesario que permanezca en observación durante el transcurso del día y si todo camina bien podrá salir de alta, calculo, en unas 36 horas. ¿No va a tener ninguna secuela? No, si es que no hay compromiso intraabdominal no va a haber ninguna secuela y su recuperación va a ser adíntegro.